Música 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 Eso, saludos, saludos a los que siguen bailando Música Claro que sí, gracias por venir, saludos a todos Música Música de Santa Cruz Marías, de San Mateo, de Santa Eulania, de San Pedro, de Zoroba, de Santa Paez, de Santa Milita, Catán, y por su gesto a los contarecos, a ver el saludo a los de Kiché, a Bocatán, Coyabá, Kiché, ahí está, presente de Kiché, gracias por su compañía para acompañarnos, estamos llegando a la red nacional, claro que sí, saludos a la gente de todos, a Coyabá, eso, no tengo esos, ánimo, Música